Música Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una anexión, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí mismo a ti Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una anexión, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí para ti No sé qué hacer si es que tú te vas Toda tu calor, no la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor Pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor Me hacía ilusiones con un mal humor Pero siempre me acuerdo de tu amor Es como si estuvieras alrededor Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una anexión, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí para ti Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una anexión, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí para ti Dame tu amor, también quiero tu amor